Hola, soy José Real y me gustaría presentaros el nuevo modelo de Shaggle BIN 2021. Es un modelo que es la nueva gama de BIN, ya la conoceréis todos. Es un poco más versátil que la anterior, te permite hacer un poco más de colores. Solo os recomiendo que la probéis. Con esto quiero también presentaros un poco cómo funcionan los clappers. Mucha gente me ha preguntado cómo funcionan, si son más fáciles. Os explico rápidamente cómo pueden funcionar. Hay tres clappers o si queréis solo hay uno o ninguno. Pero bueno, os voy a explicar los tres. El primero o el tercero, empezando del agua, lo llamamos el clappé de DO. El clappé viene, como se decía antiguamente. Pero bueno, es el clappé de DO. Con este podemos tocar el DO y todos los armónicos con el DO-3. Después tenemos el clappé del medio, que es para el 1-2. 1-2 y el clappé del medio. Todos los armónicos a partir del registro medio hacia arriba. Y después tenemos el del agua, que no solo sirve para el agua, sino también podemos tocar todos con el 1, los armónicos relacionados con el primer pistón. O sea, el SI, el RE, el CONTRA-FA. Y esto es un poco una rápida explicación de cómo pueden funcionar los clappers. Después hay algunas combinaciones que, bueno, se pueden explicar. Os muestro rápidamente cómo funcionan. Empezamos con el clapper de DO o LA bemol. Os voy a poner algunos ejemplos que son un poco importantes para mí en la orquesta. O donde suelo utilizarlos un poco más. Podemos hacer ligado. O directamente. Después llegamos al clapper de LA. Lo mismo. Podemos utilizarlo para el... Para el legado. O. Después tendríamos el clapper de SI bemol. Esto sería para Alpen Sinfonía o para algún ligado. Bueno, y esto sería una explicación más o menos corta de lo que serían los clappers. Nada, espero que os sirva de ayuda y nos vemos pronto. ¡Chao! 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 ¡Chao!